Durante todos estos años tan complicados, yo que tengo un hijo adolescente ahora, le veo cambiar todos los días y lo primero que tenemos que pensar es que realmente él está cambiando porque su cerebro está cambiando. Y existen muchos cambios que se producen durante estos años que ya no los vemos de una forma, digamos, externa, morfológica, porque, digamos, aparte de crecer, no vemos nada más en su cerebro, pero todos esos cambios siguen ocurriendo. El cerebro sigue cambiando a lo largo de nuestra vida y de forma muy importante durante estos años. Este es un vídeo que he traído para mostrarles de forma gráfica qué son estas conexiones. Las conexiones sinápticas son como conexiones eléctricas, son enchufes en las que, digamos, dos células se acoplan y son capaces de transmitir impulsos sinápticos.